Nosotros venimos trabajando como espacio político en la candidatura de Sergio Massa y aspiramos a que el próximo domingo creemos que no va a haber una resolución definitiva del proceso electoral y aspiramos a que el ballotage entre los dos modelos de país sea el que represente seguramente mi ley y el que Sergio Massa le está presentando a los argentinos, que no es continuidad de lo que está, sino iniciar una nueva etapa en la Argentina. Estamos trabajando intensamente en un contexto muy complejo, pero convencidos de que lo que viene en la Argentina tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Necesitamos superar definitivamente las barreras y las diferencias, apostar a los mejores de donde vengan para constituir una agenda temática que permita a una Argentina que tiene un potencial enorme, porque cada vez que nos juntamos hablamos de las reservas que tenemos, del potencial productivo, del potencial científico, académico, tecnológico, bueno, es necesario unir más que dividir, sumar más que rectar y fundamentalmente tener una agenda de desarrollo, una agenda productiva para la Argentina que viene, que asuma la agenda, disminuir la pobreza, mejorar el salario, estabilidad para que el sector privado pueda realizar las inversiones que requiere el país para su desarrollo, integrar al país en un proyecto estratégico nacional y fundamentalmente mejorarle la vida a la gente, que es la que no la está pasando bien en este momento. Hoy, hasta el 10 de diciembre, soy intendente de la ciudad, estoy muy contento de que Martín Yarjora sea el próximo gobernador de los cordobeses, estaba convencido, estoy convencido de que es la mejor propuesta que puede tener la ciudad de Córdoba para el tiempo que viene y lo vamos a acompañar en todo lo que necesite Martín, estoy muy contento de que en nuestra ciudad también podamos haber consolidado la posibilidad de que Eduardo sea el próximo intendente y de una continuidad a los lineamientos que hemos generado en todo este tiempo y vaya por los nuevos desafíos que la ciudad requiere. Y bueno, nos queda trabajar y consolidar para que tengamos la posibilidad armónica de trabajar juntos, nación, provincia y municipio. Cuando estas realidades se dan, las cosas son mucho más fáciles para todos y la vida de la gente cambia seguramente con mayores oportunidades. Después vendrán las decisiones personales de donde uno le toca estar. Si me toca estar en algún espacio y en algún equipo de trabajo, lo evaluaremos y participaremos y si no, de donde me toque estar, de la función laboral que me toque tener en la actividad que es la mía, que es la docencia y demás, volveré y desde allí haré los aportes que pueda hacer también para que Villa María esté cada día más linda y sea cada día más grande.